¿Al policía? ¿Al muchacho? ¿Qué estaba ocurriendo? No sé, porque ni... Parece que salió de ahí, de McDonald's salió. Porque había otros muchachos acá en la esquina y lo terminaron agarrando a él nomás. Sí, lo están tratando medio mal, me parece que no corresponde. Lo llevó y lo echó ahí y lo empozó. Y los posó a nivel de todo. Y después yo vino acá. Yo tengo que entrar a esa obra en el hotel. Pero por cómo está vestido y demás no tiene ningún botín, no hurtó nada. Por cómo está, digo, no hurtó nada. A no ser que haya entrado a McDonald's y haya robado a alguien un reloj o algo, no sé. Porque la verdad es que... ¿Vos lo viste cómo está? Sí. Está en el piso con la ropa ahí y no tiene ningún bolso, nada. Yo no le vi nada. No, tomó mucho y no pagó su deuda y por eso. Pero no es para pegarle así. No sé. La curvación, no sé cómo va a ser. No sé por qué. Es medio raro el tema. Bueno, que tengas buen día de la uro, chamillo. Nos vemos.